¡Hola! Muy buenas a todos, chavales de aquí está Porirori comentando un gameplay más de... Pesado que estoy con el gameplay, parece una adicción cada vez que comento un gameplay me equivoco Bueno, más que un gameplay es un vídeo, cuantas veces te tendré que rectificar Del Call of Duty Ghost en el que os voy a hablar de por fin otra vez Mis mejores clases, rachas, clase personalizada, armamento, como lo queráis llamar Bueno, como veis estoy en crear un soldado, sin miembro de pelotón Como veis tengo aquí a Porirori y a Chuck Norris, bueno, estos no los he tocado para nada Chuck Norris lo he cambiado un poco porque es con quien ahora tengo que hacer el siguiente prestigio Si no me equivoco porque este una vez llega al último ya se queda al 60 y no avanza, me acabo de dar cuenta Así que tengo que empezar con Chuck Norris y como veis voy a jugar, bueno, voy a enseñar las clases de Porirori No me voy a entretener mucho en cuanto a comentar chorradas Tengo 6, dos van a ser una de escopeta, una de francotirador, dos de asalto y dos de subfusil O sea, dos de fusil de asalto y dos de subfusil En primer lugar vamos a empezar con las dos que tengo de especialista En la primera especialista tenemos la BEPR, la PERPR, o como queráis llamar En vez de la EMTAR, ahora mismo tengo puesta esta, aunque podríais poner la EMTAR en su lugar Bueno, en vez de poner la EMTAR, pondréis la EMTAR Y lo que tendréis que ponerle también es lo mismo, silenciador y empuñadura Exactamente igual que esto, solo que quiero sacarme un gameplay con la PERPR O es que más complicado de producir Como veis de ventajas ahora tengo las 6 primeras ventajas que tengo Es preparado, agilidad, maratón, desenfundado, rápido, derribo y lineadura Me he dado cuenta que yo me salen mucho mejor las cosas Cuando voy a tope desde el principio Que es recargar, no, sobre todo apuntar y correr Apuntar y correr por eso me centro en desenfundado, maratón, preparado y agilidad Tardo menos en preparar el arma tanto después de sprintar Como apuntando normal y corriente Y aparte me muevo más rápido y sprinto ilimitadamente Luego me he puesto, como tenía que ocupar el hueco de un hueco de uno Pues he puesto derribo, que es cuando mato a un enemigo Pues al resto de enemigos no le sale en el mapa O sea, no le sale la crucilla esa que sale cuando los mato al enemigo Lo cual que al llevar silenciador pues me ayuda Porque si voy detrás de ellos es más difícil de que me detecten O que se caten de que he matado a un enemigo También tenemos línea dura Línea dura es para conseguir las rachas más antes, más rápido Asistencia cuenta como baja, etc Y luego del paquete de rachas pues me he puesto carroñero Prestigitación y soy invisible a los pings y a los radars satcom Los pings son esas que cuando te matan Pues en el minimapa aparece como una especie de áurea Alrededor del enemigo que has matado Y puedes desvelar más enemigos cercanos a ese que has matado Me he puesto estas tres porque me viene importante tener munición También importante recargar rápido para ir más en cocao Y luego de las últimas ventajas Me he puesto puntería estable Incógnito que pues que cuando me apuntan No se me ve un pepino Y pues esto, utilizar los satcoms enemigos para mí No he decidido ponerme ojo de halcón Porque todavía no me llega a convencer El que esos cinco puntos los tenga que emplear ¿Entendéis? Prefiero poner una de tres y una de dos Antes de poner esta de cinco Total, no se si realmente hace mucho efecto El que, no se si realmente es muy muy efectivo La parte que quita más daño en tus balas No estoy seguro de que haga mucho efecto Pero de todas maneras lo importante es matarla antes Por eso me preocupo mucho más En apuntar antes Lo cual me ayudará a dispararles antes Y quitarle vida antes A pesar de que tenga una conexión de mierda Pero prefiero eso antes que esa Entonces esta, bueno La de ranchas de asalto es bastante parecida Solo que cambie un poco En cuanto a que aquí tengo por ejemplo Aquí por ejemplo tengo prestidigitación Y aquí en vez de tener prestidigitación Tengo lineadura Aquí me pongo lineadura un poco más adelante Porque con un fusil de asalto Pues prefiero tener prestidigitación Tengo la Honey Bayer en este caso Y luego pues también en vez de ponerme el ping O sea, en vez de ponerme lineadura en esta Para especialista Me he puesto el ping Yo creo que estas son dos buenas rachas Dos buenas clases para jugar con especialista Luego pasamos a todas las rachas de ayuda Bueno, tengo otra vez esta por si acaso Pero podéis poner la MTR Que también va muy bien O la, bueno Quizás la Vector o la Bizon Pero esta va bien Y la tengo pues como os digo Es que la verdad es que me va muy muy bien en mi caso El apuntar rápido, etc Solo que en este caso en vez de tener peso ligero Le he puesto prestidigitación Ya que me parece en este caso más importante Prestidigitación Ya que luego no tengo especialista Y pues tengo aquí ya las rachas más limitadas Y de ayuda yo creo que las mejores rachas Bueno Esto hay que empezar a ser un poco más El hora que le va bastante bien Va bien El inhibidor terrestre es muy bueno Destruye los halcóns enemigos Y es como que les trocas un poco las narices en el radar Y ahora mismo no me he puesto el helicóptero explorador Porque ahora la gente ya se ha puesto Se ha catado de como va el helicóptero explorador Entonces a la mínima que estás en el cielo Te suelen matar El yugo no da reconocimiento Os lo podéis poner realmente Pero tendréis que quitar el oracle Pero no, no me llega a convencer La superioridad aérea destruye los halcóns enemigos Y el Odin tampoco me llega a convencer mucho Entonces yo estaría entre el Night Owl Que bueno, es un mini radar que te acompaña Y aparte te protege de explosivos O el inhibidor terrestre Y oracle fijo Y luego el Night Owl O quizás ya la próxima ya que sea de vuestra elección Quizás incluso un Satcom Pero es que prefiero ponerme rachas altas Ya que mi máxima es 14 Y tener luego una de 4 Pues realmente mejor optar a rachas altas Sabéis que cuando tenéis rachas de ayuda Si os matan no pasa nada Se las seguís manteniendo Así que aunque os maten podéis conseguirlas perfectamente De francotirador me he puesto Bueno en el momento el L11 Como el francotirador solamente te deja poner un accesorio Le he puesto cargador ampliado Y de rachas Y digo de ventajas Pues tengo las mismas Tengo apuntar más rápido Sprintar más rápido Más tiempo O sea infinito Puntería estable Por si tengo que apuntar un poco mejor Y pues esa de que cuando mato a uno Pues bueno Como intenta rellenar ese huequecito Ya os digo de una Pues ese que cuando mato a un enemigo No sale Que a veces también viene bien Si vais un poco a lo loco Y de rachas de asalto Pues la verdad es que le he puesto esta Para tener el perro que os proteja un poquito El helicóptero para el aire Y este Este helicóptero Que ahora mismo no me acuerdo Como se llama Que es el piloto de helicóptero Si Bueno este es el Heine de combate Y este es el piloto de helicóptero Que tu lo manejas Y va bastante bien Porque si juegas con francotiradores Sueles jugar en mapas grandes Por lo tanto Este va a venir bastante bien Sobre todo en el mapa ese de Stonehenge Que es en el que son las ruinas En campo abierto Ya tengo las dos rachas finales de asalto Bueno esta la he llamado asalto Pero la podéis poner lo que queráis En realidad Esto es solamente para hablaros un poco más De la Yo que le pondría una escopeta Más que las rachas Yo tengo la Tag 12 De momento me va muy bien He desbloqueado esta también Pero no me ha gustado Supongo que la Bulldog Tampoco estará mal Y esta no se si me convence mucho Yo estaré entre la Bulldog Y la Tag 12 Pero la Tag 12 me va bastante bien Me gusta mucho Y la he puesto pues con Empuñadura vertical Y freno de boca No vale ponerle a pena Un silenciador a esto Que le quita mucho alcance Y eso no mola nada Para una escopeta Por lo tanto empuñadura Por si apuntas un poquito Y freno de boca Porque realmente el resto de cosas No Las mirillas es una mierda Para una escopeta siempre Los cargadores ampliados No creo que sean muy importantes Y el cartucho de puestas este Lo probé un poco Que es que bueno En vez de ser muchos proyectiles Estás en un solo proyectil Pero con mi conexión asquerosa Si fallas un poquito Ya no le vas a dar Por lo tanto es como una bala Y no me quiero arriesgar Y de rachas aquí lo mismo Tengo En este caso No he puesto Sprint ilimitado La verdad es que no se porque Esto esta equivocado Esta equivocado Hay que campear Prestigitación Por sprint ilimitado Ahora esta correcto Hay que apuntar más rápido Correr rápido Y pues en este caso En vez de por ejemplo Bueno puntería estable Dispareces la cadera Y en este caso En vez de rellenar el huequecito Con esta Que es que no enseña al enemigo Mejor recargar Mientras sprintas Así puedes estar sprintando Ilimitadamente Rápidamente Y estar recargando el arma Aunque no sea rápido Pero recargas el arma Si que yo creo que eso Bastante bien Y bueno Le he puesto esas rachas Porque bueno Mejor centrarse en ir a lo loco Por lo tanto Rachas que no te ocupen Mucho tiempo y tal Porque la escopeta es para ir a lo loco No centrarse a controlar baja Controlar el juggernaut Controlar esto lo otro Estas son rachas buenas Para una escopeta Y ya finalmente Las rachas de asalto Con la AK-12 Bestia el arma Empullador y silenciador Va muy bien Porque tiene muy poco retroceso El arma con esto Y de rachas En este caso lo mismo O sea Es que mi estrategia Se basa en apuntar rápido Y moverse rápido Quizás en algún tiempo cambie Porque me vaya mejor Otra táctica Pero de momento Esta es mi mejor táctica La velocidad Y la velocidad En que apunto Y en que me muevo Por lo tanto Tengo rachas Esto de velocidad Esto de recargar Aquí tengo esta Que prepara el arma antes Y no puedo ponerle Por ejemplo desenfundado rápido Quizás tampoco para la AK-12 Sea tan tan importante Pero no puedo Porque es que tengo que rellenar cosas Como carroñero Para seguir jugando con esta arma Si no tendría que cambiar El arma al suelo Y como me gusta Está mucho Me quito arriesgar Y línea dura Pues para llegar a las 15 De Loki Pues serían en todo caso 14 Y seguramente Consigo un par de asistencias antes Lo cual me reduciría A 13 o 12 La cantidad de bajas Que me toman Loki Aparte de que mi perro Me cuenta para la racha Y mi Vulture También cuenta para la racha Porque les he puesto La racha de perro Guardián, Vulture y Loki Así que bueno chavales Espero que hayáis disfrutado Un poquito de este gameplay Informativo Acerca de mis mejores rachas Clases Si os han gustado Si os parecen bien Solo recordad Le al me gusta Que no es nada Suscribiros Si me acabáis de conocer Y si llegasemos a más de 200 Estaría muy, muy bien Aquí Chuck Norris Está preparado para subir De nivel aunque es una mujer O sea es una Chuka Norris O como lo queráis llamar Así que nada Muchísimas gracias Tochar Y hasta luego Adiós